Señor, ayúdame, ahora que te conocí, no te alejes de mí, Señor. Sujetame, ayúdame, antes de seguir tu caminar. Señor, 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 ayúdame. Señor, ayúdame, antes de seguir tu caminar. 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 Arriba y vasalla Y si me desperta Arriba y vasalla Algunos yo le he dado Arriba y vasalla Vistas abiertas Arriba y vasalla Para que vean Arriba y vasalla Y si no Pedirás aquello en esta hora Para yo Arriba y vasalla Y luego Darás testimonio De mi, arriba y vasalla Arriba y vasalla Arriba y vasalla Arriba y vasalla Padre, oramos en esta hora Señor, todos sus hijos Señor amado Para que sea tu atienda La pinta, Señor amado De tu pueblo En todas las naciones, Señor Para que tu nos permita A ver y entrar en la vida Atención Del mundo espiritual, Dios mío Para ver tu gloria Madre mienta En medio de tu pueblo Como tu obra Como los ángeles operan Con tu forma Voluntaria Tu propósito, Señor Así como fueron abiertas La pinta De aquel siervo Diez Siervo de Eliseo Abre la pinta De tu pueblo, Señor Para ver tu gloria Cuando te he visto Señor amado Padre Con forma Voluntario Dios mío Derrama ese poder Sobre todas las naciones Te lo rogamos En el nombre de Jesús Yo mismo Rabarabastaya Soy abriendo las pistas Rabarabastaya Si tú me das testimonio Rabarabastaya Anda arriba Porque te amo Amo a esto Rabarabastaya Dame la gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a darle la gloria Gloria a Dios Gloria a tu nombre, Señor En manos En manos Por tres veces Vamos a darle la gloria Ven En nombre de Padre De Dios Y el Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amo 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 a Dios Hay poder en el nombre de Jesús Rompiendo cadena Rompiendo barrera Ahora en el nombre de Dios Amo a Dios Rabarabastaya Dios mío Rabarabastaya Digno de alabanza Rabarabastaya Y a mi pueblo Hemos amado Rabarabastaya Yo quiero unirte Rabarabastaya Con aceite Y unción De lo alto Rabarabastaya Para mostrarte Mis misterios Rabarabastaya Porque soy un Dios Justo Rabarabastaya Y te amo Rabarabastaya Y grande es mi amor Rabarabastaya Hay mi ángel Te cuida Rabarabastaya Y él observa todo Rabarabastaya Lo que tú haces Rabarabastaya Rabarabastaya Es mi sacrio Rabarabastaya Y ahí toma vista Rabarabastaya Gracias Aquel habló esto Aquel dijo esto Aquel se sentó Aquel se paró Rabarabastaya Rabarabastaya Y taliborista Rabarabastaya Aquel se arrodilló Rabarabastaya Aquel olor Rabarabastaya O aquel alabó O aquel no alabó Rabarabastaya Porque tomando vista Rabarabastaya Ventajos De los ejércitos Rabarabastaya A tu Dios Gracias ¿Ves cuánto te amo Rabarabastaya? Sí Es grande Tu amor Más que mi propia vida Rabarabastaya Gracias Gracias Rabarabastaya Que ahí me entregué por ti Rabarabastaya Gracias Y aquellos ángeles Rabarabastaya Rabarabastaya Con eso Rabarabastaya Y cuido de los míos Rabarabastaya Para percibirte Rabarabastaya He venido Rabarabastaya ¿Te recuerdas que fue lo que te dije Rabarabastaya? Sí Que los niños Van delante Rabarabastaya O ya se te olvidó Rabarabastaya ¿Por qué no lo habéis hecho Rabarabastaya? Como yo he mandado Rabarabastaya Ver que no te estás Apercibiendo Anda Rabarabastaya Luego no te digas Mayores milagros Rabarabastaya Si tú no me obedeces Rabarabastaya Obedeces Recibirás Rabarabastaya Austa Rabarabastaya Por eso te digo Con fuerte sentencia Soy Rabarabastaya Por eso Apercibete Rabarabastaya Austa Libas 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 Luego no claves Si digas Pero yo Te dije Aquella Rabarabastaya Si tú No te estás Apercibiendo Rabarabastaya Libas Libas Anda Libas 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 Yo tomo en cuenta Los tuyos Rabarabastaya Anda Libas 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 Por eso Te amonesto Rabarabastaya Porque los pequeños Son importantes Diré Rabarabastaya ¿O acaso O acaso No dice Mi parada Dejadme Los niños A mi Rabarabastaya Ay foreign Un Libas And Libas 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 Ignorando sea que yo los corte, la barabasalla, y ya los lleve y luego no te quejes, por tanta desobediencia, la barabasalla, ahí piedad y misericordia tengo de ti, para percibirte una vez más, la barabasalla, te digo, la barabasalla, ahí la barabasalla, no lo volveré a hacer más, la barabasalla, estaré mirándote, la barabasalla, ya que a percibir, la barabasalla, ¿o dónde está tu temor, a tu Dios, la barabasalla? ¿No he tenido yo temor a Jehová, la barabasalla? Pues que en él temor, la barabasalla, de aquellos, la barabasalla, pequeños míos, la barabasalla. Anda, mi vasalla, de Dios, que aún no merecen mi palabra, y ni a ti te obedecen, la barabasalla. Ahí clama por los tuyos, la barabasalla, una vez más, la barabasalla, por aquellos pequeños, que llorren de orgullo a sus corazones, porque ellos saben que yo les estoy atrapando, la barabasalla. Pídele que ponga temor en esa barabasalla, por aquellos pequeños, la barabasalla, que no se pierdan el día de mañana. Aquí te seguiré en cuenta, la barabasalla. La barabasalla, la barabasalla, que no se pierdan el día de mañana. que nos dé la sabiduría Padre, Madre, Dios mío poniendo también mejor en los ojos Padre, para que podamos seguir con instituciones porque nos haces consejado Padre, Amado, ellos intentan que pasen a esa referencia esa presencia como a ti te agrada, como has establecido ahí, la canción de mi pueblo, como tenanza que tú has dado Dios mío, para que podamos Dios mío, agradarte y seré junto con excelencia con el ritmo de toda excelencia ayúdanos y que es de nosotros misericordia para que todos lo hagamos por tu Padre, que lo pedimos en el nombre de tu Hijo Amado, de su Cristo Señor, cuando nos podemos dar un Padre de la gloria te pedimos por ello, Padre de misericordia Señor, que es de nuestra vida, Amado, Jesús Señor, porque ahí ha venido mi Espíritu Santo de todo el Padre de la gloria toca a sus corazones la balabazada Señor en esta hora la balabazada lo hará la balabazada el Espíritu Santo Dios mío, que pedimos que vayas lo que es el corazón de cada uno pequeño de los grandes santos haciendo voluntarios para dentro de ellos que sea bueno este amor de los altos la santidad la rebelión la obediencia Señor la bendición la bendición la bendición la bendición la bendición la bendición que se convierte en esta palabra ¡Gracias! 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 vasalla, y ahí tú obrarás, raba la vasalla, o yo te demandaré a aquellos, raba la vasalla, que hablé hoy, raba la vasalla, o pondrás en pocas mis palabras, raba la vasalla, o harás mi obra como yo te mando, raba la vasalla, o acaso tú no me has pedido fuego de lo alto, raba la vasalla, entonces, raba la vasalla, toma la palabra, despega, raba la vasalla, tomamos el mal, la tomamos el mal, no me has pedido, raba la vasalla, anda arriba, y vasalla, raba la vasalla, hasta aquí palabra, despega, raba la vasalla, alabame, raba la vasalla. Santo, santo, santo eres Jesús, santo eres, santo eres, santo eres, santo eres, santo eres, A tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes de la tierra, y a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes de la tierra, y a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes de la tierra, y a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes de la tierra, y a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes de la tierra, y a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes de la tierra, y a tu voluntad en el nombre poderoso de Dios de Nazaret, de Jesús, Jehová todos los reyes de la tierra, Señor, es quien nos da, Señor, Padre Santo, el pan de cada día, el quien nos da, Señor, la vida en esta tierra, Señor. Habla nuestro corazón, Señor, Dios Padre, que seas tú obrando en tu perfecta voluntad y en tu perfecta hora, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a ir a abrir en el libro de Hechos, capítulo veintiuno, versículo treinta y siete al cuarenta. El libro de Hechos, capítulo veintiuno, del versículo treinta y siete al cuarenta. Amén. Con un amén, mis hermanos, para saber que todos estamos en un mismo pensar, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Amén. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Para que no se escuche distorsionado, mis hermanos, vamos a apagar los micrófonos y aquí en Ecuador vamos a lecturar todos a una misma voz. Amén. Lecturamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El libro de Hechos, capítulo veintiuno, del versículo treinta y siete al cuarenta. Como título está, Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza. Lecturamos la palabra en la fortaleza.